Un artista tiene que estar buscando, un artista tiene que encontrar lenguajes diferentes para expresarse. Se necesita más de una vida para ser un buen artista. Y que siempre se puede ser mejor. Gracias a mi papá fue a aprender algo de música desde muy pequeña. Y él mismo era un compositor, cantante que tenía los equipos. Y me hacía a mí interactuar y jugar mucho con ellos. Empecé a estudiar en Lima con Jorge Madueño. Y luego ya a los 17 años que salgo de colegio fue que tomé la decisión de irme a estudiar afuera. O sea, ¿por qué si mi propio país tiene todo para darme culturalmente, musicalmente? ¿Por qué yo no los estoy aprovechando? ¿Por qué yo no estoy agarrando sus colores para pintar mi propia música? Ahí fue que entré a estudiar a Chabuca Granda, que fue finalmente quien ha sido mi mayor inspiración como compositora. Y gracias a Dios no solo estoy yo, digamos, rescatando nuestras raíces. Y no hay toda una movida allá, pero enorme, en esta ciudad. Y yo soy feliz de ser parte de este nuevo movimiento de rescatar lo que somos. Es un compromiso con la estética, con la sencillez, con la elegancia. Hablando de Perú Blue, ¿no? Con hacer una fusión que tenga sentido. Yo puedo interpretar muchas canciones, hacer arreglos y me encanta. Disfruto. Pero la comunión que hay entre mi voz y mis propias canciones es algo que yo no puedo explicar. Que de pronto de la noche a la mañana te digan, oye, estás nominado a un Grammy. Es una responsabilidad muy grande, ¿no? Y yo sentí que pude dar lo mejor de mí, ¿no? Hola, soy Pamela y quiero mandar un cariñoso saludo a todos los amigos del canal BCP.